Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a CreaList Ideas. Acá tenemos la caja que vamos a decorar. ¿Ven? Es una caja de zapatos. Muy bien, a esta caja vamos a decorarla de una forma muy bonita. Vamos a necesitar tres cuadrados. Un cuadrado va a tener que ser grande acorde a la caja que ustedes tengan. Los otros dos cuadrados van a tener que ser un poquito más chicos. Miren, como ven, es una caja común y corriente. Estos cuadrados los realicé en cartulina. ¿Para qué? Para que nos sirva de molde. Necesito hacer un cuadrado, o mejor dicho, lo transformamos en un rombo que va a ir en el centro. Y dos rombo más chicos abajo. Por eso digo que de acuerdo al tamaño de la caja que ustedes tengan. Ahora lo que vamos a hacer es colocar los rombos para que queden centrados. Y luego los vamos a marcar con una fibra, con algún lápiz de color que ustedes lo puedan notar. Una vez que marcamos su ubicación, vamos a colocar cinta de papel alrededor de los rombos. ¡Gracias! Una vez que colocamos la cinta de papel, vamos a colocar dentro de estos rombos inuido plástico. También podemos utilizar pasta modeladora de la línea Eterna. Mientras continúo colocando la pasta modeladora, quiero agradecerle a todos por haber participado de la encuesta. Y como ven, ganó el reciclaje en cartón. Vamos a tomar un palito de brollete, un escarbadiente o algo que tenga punta para poder hacer estos garabatos. En realidad, lo que queremos hacer es un simil piel de cocodrilo o un piel de reptil. Así que más o menos guíense como los voy haciendo. Es muy fácil. Son unas líneas verticales y otras horizontales. Una vez que terminamos, lo dejamos secar. Esto más o menos va a secar dentro de dos horitas. Si hace calor o si hay mucho sol. Y si no, unas tres horitas. Más no. Miren, una vez que se secó, pásenle una lijita muy finita para sacarle todas las rebarbas que tenga. Ah, antes que me olvide, antes de dejarlo secar, sáquenle la cinta de papel para que después no tengamos problemas y se levante todo. Mientras que dejamos secar la tapa, vamos a seguir con la parte de abajo de la, digamos, la propia caja. Vamos a forrarla. ¿De qué manera? Vamos a tratar de tapar todo esto. Vamos a colocarle un recorte de cartón para que no se vea la parte interior de la caja y que quede bien forrada. Para pegar estos dos rectángulos de cartón, utilice silicona líquida. Y hacemos lo mismo en el otro extremo de la caja. Aquí vamos a utilizar adhesivo multipropósito de la línea Eterna. Ustedes saben que uso mucho esta línea porque es bastante económica y muy buena, sobre todo los acrílicos decorativos son geniales, así que se las recomiendo. Muy bien, como ven, podemos utilizar también cola de carpintero. Pero, en este caso, voy a utilizar adhesivo multipropósito porque no me humedece el papel y no me queda arrugado. Es muy importante. Colocamos el adhesivo y vamos a dejar que se oree más o menos por un minutito. Para que tenga ese punto mordiente que necesitamos. Y ahora sí comenzamos a pegar el papel. Como ven, más o menos medí lo que tiene de lado a lado, recorté el papel y lo fui pegando. Como ven, es muy fácil. Ya tenemos la caja forrada, ¿sí? Ahora vamos a pasar a la tapa. Acá tenemos un pasito adelantado. Como vieron, como les dije, se secó el induido, le pasó una lijita y lo pinté de color marrón, con acrílico de la línea Eterna. Y ahora vamos a colocar cola vinílica o cola de carpintero sobre la tapa. ¿Para qué? Para hacer un graquelado. ¿Sí? Una vez que coloqué la cola vinílica, lo que hice fue desparramarla con un pincel. De esta forma se hace un graquelado. Vamos a utilizar barniz brillante de la línea Eterna y acrílico color marrón de la línea Eterna también. Vamos a colocar en el platito y vamos a poner el acrílico más una pizquita apenita de barniz. Y arriba de la cola vinílica fresca vamos a pintar. Lo que tenemos que hacer es hacer pinceladas cruzadas sin volver sobre el mismo lugar. ¿No es cierto? Ven como hago pinceladas. Una, perdón, una al lado de la otra. Al colocar el acrílico arriba de la cola vinílica fresca, que no está seca, quiero decir, lo que pasa es que se contrae al secarse la cola vinílica y entonces se empieza a agrietar. Ahí pueden observar cómo se va agrietando, pero igualmente vamos a ayudarlo luego con un secador de cabello. El calor que le da el secador de cabello hace que el proceso se haga mucho más rápido. Aquí se acerca un poquito más la cámara para que ustedes vean cómo se va graquelando. El calor hace que se seque más rápido la pintura con la cola vinílica y, por supuesto, la cola vinílica se seca aún más rápido que el acrílico y se va haciendo esas grietas que ven. Como ven, acá tenemos unos cartoncitos que estuve recortando, que es lo que vamos a hacer el marco de cada rombo. Aquí tomé una lapicera vieja que ni siquiera tinta tiene. Tiene que ser una lapicera que no funcione. Miren, vamos a hacerle unas rayitas a estos cartoncitos para hacer un simil madera. Vieron que la madera tiene como unos surquitos. Así que con esta lapicera esto nos va a ayudar a poder realizarlo. Y ahora sí vamos a comenzar a pegarlo. Todo yo lo puse dentro del rombo, ¿no es cierto? Pero bueno, si quieren lo pueden hacer en el exterior del rombo. Como vieron los rombos, también quiero hacerle acordar que si quedaron un poquito manchado con pintura marrón, lo pueden pintar con negro, no hay problema. Muy bien, ahora los vamos colocando formando el marco. Y así es como nos va a quedar. ¿Pero qué le falta a esta caja? Yo creo que le falta brillo, así que vamos ahí. Pero antes de darle el brillo, lo que vamos a hacer es colocarle acrílico, color óxido en distintas zonas. Para esto me puse guantes porque lo que viene va a ensuciar mucho. Pero antes de eso vamos a hacerle algunos toquecitos. Con este pincel, es un pincel viejo que tengo hace mucho, es ideal para hacer estos trabajos. La técnica que voy a utilizar es técnica del pincel seco. Se dice así, se unta el pincel en el acrílico y se descarga en un papel absorbente. Bueno, yo lo hice en este cartoncito. Y vamos a ir pasando por diferentes zonas de la base de esta caja. Y ahora les quiero mostrar por qué me puse guantes. Vamos a utilizar pomada para los zapatos o betún para los zapatos. En este caso utilicé color negro. Vamos a pasarle con un cepillo de diente viejo, por supuesto, porque esto no se puede volver a usar más que para esto. Vamos a colocarle en toda la caja. También lo podemos hacer con algún trapito que tengan. Entonces, vamos a colocarle en toda esta superficie de esta tapa. Yo lo hice arriba de esta tabla de corte que tengo. Pero les pido por favor que pongan un papel sobre la mesa o sobre la tabla de corte. Porque en realidad esto es muy sucio y si se mancha cuesta que salga. Así que con cuidado. Ven como estoy pasando en todos lados. Que quede bien penetrado en las ranuras para que eso después se destaque. Como ven, puse un cartón debajo para no manchar nada. Miren, lo que voy a hacer es pasarle la pomada a toda la caja. Tiene que estar toda la caja en armonía. Vamos a sacar la parte de la caja dicha propiamente. Y vamos a pasar en los filos, en los costados, en toda la caja. Una vez que terminamos vamos a dejarlo secar al menos por media hora. Y ahora sí, una vez que se secó, vamos a pasarle con un cepillo que usamos para lustrar los zapatos. Y si no, también pueden utilizar una franela o algún trapito que tengan en casa. ¿Pueden notar el brillo? ¿Ven que queda un satinado precioso? Espero que les guste la idea porque la verdad que es muy original. Miren, en esta caja es ideal para regalar el Día del Padre. ¿No les parece? Y me despido de todas ustedes y de todos ustedes. Espero que les haya gustado este trabajo. Yo mientras tanto voy a seguir lustrando para que quede bien brillosa. Ahora sí, un beso enorme, un abrazo gigante y nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Me estaba olvidando. Miren, si quieren protegerla aún más pueden colocarle laca, ¿sí? En aerosol, viene en aerosol y le ponemos un poquito y nos va a quedar bien protegida y nos va a dar un brillo aún más profundo. Así que, bueno, ahora sí me despido. Un besito grande y nos vemos el domingo que viene. Chau, chau. Chau. Chau.